Ante las cámaras de mi compa L, vamos a enviarle un corredito de las composiciones de nuestro amigo Daniel Berumen, se llama el señor, el señor Félix Gallardo, Grupo Activados Dice así mi compa Los amigos caminando por la calle, brincando en los charcos, disfrutando del paisaje Aunque no les importaba la pobreza, pero si el porvenir de sus familiares Los dos tenían en su mente salir adelante Con el judicial federal y el otro traficante Supieron pensar en grande Un día cayeron al rancho los soldados Iban por el joven que tenía baros sembrados De pura hierba de calidad, cuando tenía rival por algo era buscado Después llega el judicial, Félix Gallardo Y le dijo al general Esta yo me encargo Así salvo a Rafa Caro Esto fue solo el comienzo de la historia Y con la esperanza buscaban hacer billetes Y por atrás con los jefes de jefes Un pedro hábil es a que supieron mantenerse Fue ascendiendo poco a poco y en lo que encantó el gallo Otro gallo fue creciendo junto con Toledo El negocio aprendiendo Sobre trabajar derecho en lo checo La federación empezaba a formar su imperio Los hermanos Arellano y el Tijuana Culiacán, Guzmán, Guzmán, El Cochiloco y Güero Palma Cuárez cuidaba los cielos del señor amado Con el producto colombiano Lo surtía Pablo Al señor narco de Narejos El señor Félix Gallardo Grupo Activados Andamos Más que activado Llegó Llegó Esa es la respuesta Dado O